Torbe lleno, que guapa acá, otra vez Tuco y chau, su tucupa no cae, y con ello ñalor Fico al plorí Ato ñacú, y que hasta el diú su ñalor Nacuntas tuvi tiempo, lo yo Ato ñacú, y que hasta el diú su ñalor Nacuntas tuvi tiempo, lo yo Chibibinta y chino Quisiera detener el tiempo Para estar siempre a tu lado Mi chaparrita Chibibinta y chino Nacú, y que hasta el diú su ñalor 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 Nacuntas tuvi tiempo, lo yo Y para la familia Ramírez De San Juan Piñano ¡Ánimo Baisano!